en este video vamos a hablar de las VLAN una VLAN es una segmentación de red parecido a lo que se hizo con las direcciones IP en la parte de las máscaras aquí pues obviamente lo que se quiere hacer es una segmentación de una red pero esa segmentación va a estar dada por los switches por un switch entonces nosotros podemos hacer subredes en este caso voy a hacer dos subredes pero las vamos a segmentar S en el switch listo vamos a ponerle dos direcciones IP supongamos que la de acá como siempre voy a colocarle 192.168.1.0 y a esta le voy a colocar por ejemplo 192.168.2.0 lo que primero se tiene que hacer es configurar el switch crear las VLAN esto se puede hacer de forma gráfica o se puede hacer por comandos de forma gráfica sería la siguiente aquí se le colocó un nombre por ejemplo le voy a colocar un nombre un número y un nombre puede ser así y aquí observan ustedes que se ha creado ya la VLAN voy a colocar otro nombre por ejemplo y acá tengo ya las dos VLAN creadas después lo que se tiene que hacer es una asociación de puertos a cada una de las VLAN en este caso voy a dejar este primer puerto lo voy a asociar con la primera subrede ni este otro lo voy a asociar también con la primera subrede el 3 y el 4 vamos a asociar con la segunda subrede igual con el 4 con la segunda subrede listo esto ya es una segmentación solo faltaría colocarle las direcciones IP 192.168.1.1 por ejemplo y aquí pues ya no se juega con la máscara sino que se juega es directamente con el Twitch 192.168.1.2 para el otro caso entonces 192.168.2.1 192.168.1.2 ya quedaron ahí o sea ahora tiene que existir comunicación entre las dos VLAN miramos acá llegó las comunicaciones entre las VLAN si yo ya quiero comunicar de una VLAN a la otra pues no debe ser posible debe generar una falla eso es lo que es una VLAN entonces por ejemplo estas redes pues permiten hacer segmentación departamentos sin que los otros se enteren por ejemplo el departamento de contabilidad no tiene nada que ver con el de ventas y el de ventas pues obviamente no tiene que entrar al departamento de contabilidad y mucho menos donde se maneja dinero bueno aquí esta es la digamos la forma más simple de la VLAN pero pues hay cosas más elaboradas en este caso voy a repetirla vamos a hacer una copia de esa subred y pues debe funcionar exactamente igual o sea debe tener tenemos que tener comunicación entre ellas perfecto y entre las diferentes no debe haber comunicación si yo quiero establecer una comunicación entre ellas pues lo tendría que hacer a través de un router y este enrutador pues vamos a colocarle específicamente vamos a colocarlo el Giga como en tiene en este caso y lo vamos a colocar al Giga 1 del switch de tal forma que pues puedan pueda establecer una comunicación pues de alta velocidad observe que como el switch me va a comunicar las dos VLAN entonces yo debo colocar una dirección para esta red y otra dirección para esta red el primero el primero fue conectado al Giga 0.0 o sea para esta red vamos a colocarle una dirección a este enrutador y vamos a colocarle la dirección 192.168.1.3 y vamos a habilitar el puerto lo mismo vamos a colocarle a la otra interfase 192.168.2.3 y activo el puerto lo prendo sin embargo todavía no debe existir comunicación no puede haber comunicación ni siquiera con el enrutador y por qué no hay comunicación pues por una sencilla razón el enrutador yo siempre dije que se comporta como un computador más de la red y resulta que el puerto al que está conectado con el enrutador no ha sido asignado a ninguna VLAN entonces si miramos aquí el Giga observe que está conectado a la VLAN 1 pero en este caso debería estar asignado a la VLAN 100 de contabilidad y el otro puerto el otro puerto también está asignado a la VLAN 1 y debería estar asignado a la otra red entonces ya eso es algo que corregimos y entonces ya deben tener comunicación entre ellos entre un computador de la red y el enrutador aquí ya vemos que aparece con el otro computador igual y por el otro lado también como ya tiene es parte de la red también debe haber comunicación aquí está ahí se ve la comunicación de los dos de los peces con el enrutador sin embargo todavía no debe existir comunicación entre las dos redes y por qué bueno eso sí es por una sencilla razón que vimos desde desde el momento en que utilizamos las primeras redes y obviamente es porque los computadores no saben por dónde tienen que enviar los mensajes que no son para su red que estoy diciendo que a los que a los computadores no se les ha configurado su puerta de enlace la puerta de enlace es la dirección que se le colocó al enrutador y entonces pues debemos colocarla a cada uno de los computadores aquí está aquí está su puerta de enlace y también para los de la otra subred debe existir su puerta de enlace ya llegó a ambos enrutadores les coloqué la dirección punto 3 a las 12 interfaces del enrutador les coloqué la punto 3 de acuerdo a cada una de sus bilan y ahora sí pues debe existir comunicación entre un lugar y otro ya llegó ya llegó efectivamente y ahí tenemos pero bueno qué sentido tiene pues separar para después unir el sentido es que el tráfico solamente circula en sus bilan y solamente lo que se va a enviar a la otra bilan es el tráfico que va a pasar a través del enrutador y nosotros miramos aquí en el en la parte de 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 simulación vamos a colocar esto aquí y vamos a enviar un mensaje entre un computador y otro y observen que cuando se envía el mensaje en ningún momento en ningún momento ese mensaje o cualquier forma de configuración va a traspasar la red o sea su segmento de red cuando él empiece a enviar mensajes de broadcast los hace específicamente para cada segmento de red aquí ya llegó el computador inclusive en un momento dado vieron que él envió un un sobre al otro computador y al enrutador pues tratando de de detectar la mac y en ningún momento salió de la de ese segmento de red o sea solamente trabaja en su segmento de red ahí ya llegó la la comunicación y ahorita todo lo que él empieza a hacer de de mensajes lo hace a través de solamente su segmento de red eso se vio casualmente ahorita en la red del lado izquierdo envió esos mensajes rosados y solamente lo hace por segmento bueno eso es todo por este vídeo nos vemos en el siguiente con otras configuraciones de de VILA de VILA